Bajo los montes altísimos, damos al viento siempre las zaneras, rojas y negras las banderas, voces que anuncian pregoneras, nuestra revolución. Tierra leonesa durísima, tus combatientes ejemplos son, siempre en combate fortísimo, por la revolución. Nuestras escuadras jóvenes marchan con alto espíritu, siempre dispuestas a pelear y por España la muerte a rostrar. Nunca podrá la muerte, nunca la adversa suerte, hacer que retrocedamos en nuestra revolución. Hacer que retrocedamos en nuestra revolución.